Gato, gato, Reimer, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, Reimer, suscríbete ya de una vez. ¡Guau! ¡Todos con coletas y pijama! ¡Sí! ¡Ay, qué bonitos hemos quedado! ¡Es fantástico! ¡Oh, Dios mío! ¡Venga, está enferma! ¡Oh, Dios mío! ¡Tiene una astilla de madera en el pie! ¡Debemos de curarla! ¡Toma! ¡Curada! ¡Tom, tom, tom! ¡Yón, fiñigo! ¡Kimba, tengo! ¡Toma! ¡Nun, Don, Canva, Tengo! ¡No, trate! ¡Som, no, sola! ¡Oh! ¡Está riquísimo! ¡Qué bueno está todo! ¡Yo no quiero más! ¡No quiero más! ¡Oh no! ¡Qué golpes! ¡Qué son esos golpes! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Sí! ¡Hay que hacer pis! ¡Menos mal! ¡Qué! ¡Qué gustito ha quedado! ¡Ah! ¡Qué gustito ha quedado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hoo! ¡Aquí ya la va a pojar! ¡Ve! Se vea tu cosa pareja. ¡Hm! 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 ¡Ángela! ¡Podemos darnos un paño en la piscina! ¡Todos juntos! ¡Sería fantástico! ¡Lo pasaremos genial! ¡Fiesta todos juntos! ¡Dum! ¡Hagámoslo! ¡Fiesta en la piscina! ¡Dum! ¡Hagámoslo! ¡Fiesta en la piscina! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer con mis amigos! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer más! ¡Fiesta en la piscina! ¡Sí! ¡Fiesta en la piscina! ¡Me encanta nadar! ¡Me encanta nadar! ¡Me encanta nadar con mis amigos! ¡Me encanta nadar! ¡Me encanta nadar! ¡Me encanta nadar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es hora de que Ginger haga Skate! ¡Súper salto! ¡Vamos! ¡Súper salto! ¡Así se hace Ginger! ¡Eres el mejor! ¡Sí! ¡Súper salto! ¡Vamos Ginger! ¡Lo vas a conseguir! ¡Eres el mejor patinador de todos! ¡Nadie lo puede hacer mejor que Ginger! ¡Es un cag! ¡Guau! ¡Qué salto! ¡Qué bonito! ¡Vamos Ginger! ¡Ya que la popo aguanta! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Súper salto! ¡Y ahora es hora de jugar a Mouse! ¡Esto con Beca! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Coma! ¡Coma! ¡Basket! 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 ¡Sí! ¡No! ¡B수� maybe arriba! ¡No! ¡TBreitas pero no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Se está quita de noche! ¡Va siendo hora de estar acá a dormir! ¡Sí! 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 ¡Qué cansado estoy! ¡Qué cansado estoy! ¡Es hora de dormir! ¡Me despido de todos vosotros! ¡Os mando un besito y hasta mañana! ¡Sí! 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 ¡Sí!